Noticias de última hora, Rocío Carrasco interrumpe Sálvame y dispara contra Rosa Benito por Antonio David Flores. Bueno, Rocío Carrasco ha entrado en el programa de Jorge Javier Vázquez, que hoy no estaba, estaba de La González, y ha querido, bueno, de alguna manera promover en el nombre de Rocío, que se estrena el jueves por la mañana en Mi Tele Plus y el viernes en abierto en el Deluxe. Rocío Carrasco ha querido reaccionar a las primeras palabras de su familia, en concreto le han puesto lo que ha dicho Rosa Benito en Ya es mediodía, que ha sido, en mi opinión, creo que bastante prudente. Ella se ha referido en estos términos al previo que hemos visto ya de Rocío Carrasco. Yo pienso que no la hemos pisoteado, al contrario, hemos estado ahí porque ella ha querido y yo, después de 16 años que no está, seguimos respetándola y amándola. Rocío Carrasco ha querido reaccionar diciendo que ella puede hablar en primera persona, pero no puede meter el plural porque respetándola y amándola yo te digo lo mismo que dije en el previo. Yo no tiro a matar a la persona que más quiere, la persona a la que yo quiero y respeto tantísimo. A mí no me parece que la actitud de alguien que quiere, ama y respeta a otra persona sea la adecuada si criticas a la persona que esa persona más quiere. Bueno, yo creo que aquí han cambiado un poco las cosas desde Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva. Yo creo que Rocío Carrasco tenía un cierto aprecio por Rosa Benito y Rosario Moedano, a las que salvaba un poco de la quema. En Monte Alto descubrimos un poco lo contrario y yo creo que me da que ellas dos no van a salir mal paradas del documental. Creo que en todo lo que envuelve a este Nuevo Testamento está el hecho de que va a ir sobre todo en contra de los hermanos de Rocío Jurado, Amador y Gloria y también de José Antonio Rodríguez. Es mi percepción. Veo mucha prudencia tanto por parte de una como por parte de otra, pero yo creo que Rocío Carrasco no va a perdonar el hecho de que Rosa Benito se haya sentado al lado de Olga Moreno, su hija Rosario Moedano haya compartido el hashtag Yo me revelo promovido por Antonio David Flores y yo creo que va a seguir un poco en las mismas. Es verdad que la familia Flores Moreno en principio se quedaría fuera del documental. Yo creo que algo veremos en el capítulo cero respecto a las consecuencias de Rocío Contar la Verdad para seguir viva. Pero si le han puesto esto, yo creo que la maquinaria fuerte va a venir el viernes en el deluxe. Es un poco mi opinión. No sé qué opináis vosotros. Comentarios, me gusta, suscribiros, campanita. Más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.